Emigrar siempre es un problema, porque nadie emigra de un sitio que ama. Uno nunca emigra de un sitio donde está bien, uno nunca emigra de un sitio donde se siente feliz, donde se siente pleno, donde se siente absolutamente próspero. No, la gente no emigra porque es feliz donde está. La gente emigra generalmente porque siente que ya no puede estar donde quisiera estar, que es su país. Yo creo que emigrar tiene que ver con muchos componentes psicológicos y tiene mucho que ver con aspectos emocionales que al final del camino todo se reduce a un proceso de duelo, todo se reduce a un proceso de desapego que al final trae como consecuencia la tristeza, trae como consecuencia la desesperación muchas veces y al final del camino, desde mi punto de vista, creo que muchas veces produce una tristeza que se convierte en una forma de vida durante mucho tiempo en el transcurso del proceso migratorio. Es lo que nosotros llamamos el trastorno de adaptación. Y ese trastorno de adaptación tiene que ver directamente con el hecho de tantas emociones que tenemos que al final del camino pareciera que no estamos ni en el sitio donde salimos ni estamos en el sitio donde estamos. Es como si fuese un proceso donde no perteneces a ningún sitio, donde no estás en ningún sitio. Porque para mí el trastorno de inmigración tiene que ver con un duelo que no se procesa. Y tiene que ver también con todas las cosas que dejamos afuera, todas las cosas que dejamos atrás y es como una especie de felicidad a la mitad. ¿Por qué felicidad a la mitad? Porque de repente empiezas a adaptarte al sitio donde estás, al sitio donde te encuentras pero por otro lado extrañas todo lo que tiene que ver con los procesos de tu vida que tuviste que dejar atrás y extrañas a tus seres queridos, a tus olores, a tus colores, a tu música. Emigrar siempre es un proceso sumamente complicado, sumamente difícil que implica una gran responsabilidad a la hora de tomar la decisión y de mantenerse en esa decisión. ¿Cómo podemos hacer para que de alguna forma pudiéramos trabajar mejor el trastorno de inmigración? Primero, tienes que aceptar que cambiaste un sitio por otro. Tienes que aceptar que te moviste. Tienes que aceptar que cambiaste de sitio. Es un proceso de quitar la negación y producir la aceptación de que al final del cuento te mudaste. Al final del cuento te moviste de un país a otro. Segundo, tienes que entender que vas a vivir en el duelo. Vas a vivir un proceso de desapego, un proceso que al final del camino tiene que ver con muchos aspectos que se dejan atrás y muchos aspectos que se acogen. Y ese proceso que tiene que ver con la integración de todo esto produce un duelo. Duelo que se parece bastante a la depresión. Duelo que se parece bastante a la melancolía. Tercero, tienes que aceptar que tienes que empezar a mantenerte en comunicación constante vía virtual. Menos mal que existe la tecnología. Menos mal que existen estos procesos mediante los cuales nosotros podemos comunicarnos los unos con los otros. Tienes que aumentar eso. Tienes que producir una mayor comunicación para que de alguna forma también esa sensación de falta, esa sensación de añoranza no esté. Por último, tienes que establecerte en el sitio donde estás y sentirte como si fuese tuyo. Esa quizás es la parte más complicada, la parte más difícil, porque de alguna forma uno lo siente como una especie de traición. Uno lo piensa como, caramba, ¿yo voy a empezar a amar esto cuando no es lo mío? La respuesta es sí, tienes que empezar a hacerlo. Porque si no amas, si no quieres tu sitio donde estás nuevo, ¿cómo te vas a adaptar? Aquí en los comentarios puedes poner más tips donde tus experiencias nos pueden ayudar a todos a ver cómo podemos procesar mejor la inmigración. Y nos puedes ayudar a todos los que tenemos y a todos los que estamos aquí en los comentarios para ampliar este conocimiento. Ah, y no olvides darle a suscribir para que siempre tengas las noticias de mis nuevos videos aquí en mi canal en YouTube. Ah, y no olvides darle a suscribirte a mi canal en YouTube.